¿Cómo estás, Jimé? Bien, bien. Gracias por estar acá. No, por favor, al contrario, gracias por la invitación. Semejante line-up previo de grandes cabezas y de grandes mujeres es realmente todo un honor. Por favor. Así que un gustazo. Por favor. Eso es mucho más. Bueno, Jiménez es antropóloga, ¿no? Estudia a los seres humanos. ¿Qué te dice este momento, Jimé? ¿Qué no me dice? No me dan las manos para hacer los casos. A ver. Qué sé yo, me parece que es un gran... Es de las veces, al menos en mi historia, por mi edad, que creo que es global, obviamente, esto, ¿no? Es un gran laboratorio social lo que está pasando, porque es verdad que estuvo la peste negra y la gripe española y todo el asunto, pero bueno, esta amplificación que hoy tenemos, esta misma posibilidad linda que tenemos hoy que está charlando así, también nos acerca al mundo de una manera bestial. Entonces, nada nos es ajeno, ¿no? Como esa frase, nada, el humano no es ajeno. Bueno, nada, nada de esta pandemia nos es ajeno, porque nos sentimos conectados con los italianos que brindan por el balcón, con los de Barcelona que están con el barbijo, con los de Irán que están en otra cosa. Digo, realmente estamos más globalizados que nunca, ya lo sabíamos, esto no es un descubrimiento, se sabe desde los medios de comunicación en adelante, pero diría que si hay un insight interesante en esto es, mirá si no estaremos interconectados, que nos estamos contagiando todos, ¿no? Totalmente. O sea, a tal punto estamos interconectados, para bien y para mal, para bien por toda la comunicación que podemos tener, por las redes, etc., y para mal, porque, bueno, esta cercanía en lo social hoy compromete la salud. Así que creo que ahí va a haber una evolución interesante y creo que lo mismo el rol de la tecnología, ¿no? Tanto criticar las pantallas, tan preocupados por los hijos y las pantallas, los horarios y las pantallas, y ahora resulta que si no fuera por las pantallas no tenemos vínculo con el afuera. Estaba pensando yo qué cosas estamos consumiendo, ¿no? O sea, digo, ¿no? Bueno, obviamente alimento, ¿no? Todo el WhatsApp es una receta de cocina. O sea, a ver quién cocina mejor, o sea, no quién cocina mejor, pero quién hace ricas cosas, que te mando la receta, que mandame la receta. Estamos consumiendo muchos vivos, de gimnasia, yoga, meditación, a full, ¿no? Todo eso creció muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hubo igual etapas, ¿eh? Hubo una primera etapa como del entusiasmo del tiempo libre, ¿no? Para los que todavía no podían trabajar desde la casa, etcétera, esta idea de, bueno, ¿qué serie de Netflix me recomendás? El yoga, la masa madre, ¿viste? Como todo el tema. Y después empezó a haber como una especie de depresión, a medida que los días se empezaron a estirar más, ¿eh? Opa, ¿esto va a seguir? ¿Cuánto tiempo más va a seguir? A tal punto lo que vos decís de las categorías de cocinar y las recetas, que en las últimas dos semanas, dos o tres, sí, las últimas dos semanas hubo faltantes de harina, harina, harina común, harina leudante, y de levadura en los puntos de venta, porque la gente, digamos, como loca, cocinando. Y eso es interesante, el uso del tiempo para cocinar y para hacer la masa madre, y el pudín, y que se agote la harina y que no haya ningún mercado de levadura, es porque ahora tenés tiempo. Entonces, eso si querés es la puntita del iceberg de lo que uno puede ver como tendencia, pero ¿qué es lo que está por debajo de eso? Lo que está por debajo de eso es una revaluación de qué tan rápido, qué tan lento vivimos. Me parece que está bueno decir esto, ¿no? Que una cosa que estamos consumiendo de manera diferente es el tiempo, ¿no? Que estamos utilizando de manera diferente es el tiempo. Definitivamente. Y pasa mucho que... Es un cambio de paradigma enorme, porque ¿quién te hubiese imaginado que ibas a estar en tu casa y ibas a estar, viste, bueno, tengo todo el tiempo del mundo para ordenar los placares, viste, qué sé yo. Hay muchas cosas que están pasando en ese sentido, y el uso del tiempo es una, el uso de la energía, y ya venía de antes. Lo que pasa es que esto le sube mucho el volumen a esas preguntas, en realidad. Acá había algunas preguntas muy interesantes. ¿Por qué cuando esto pase? Porque va a pasar. Sí, va a pasar el tema. ¿Es cuándo? ¿Es cómo? Se volverán los mismos criterios de estética, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Esa es una muy buena... Está buena la pregunta, y hay alguna respuesta en las guerras. En las guerras mundiales, sobre todo. Diría que los criterios de estética, por lo que se ve sociológicamente, digamos, si vos haces una historia, y hay muchos estudios de sociología de la moda, hay gente que lo estudia muy bien. Yo no soy una especialista de eso, pero lo he estudiado para distintos trabajos. Hay mucha lentejuela después. O sea, después de tiempos de austeridad, uno pensaría, digo, la inercia sería pensar, bueno, como estuviste en Yoguineta dos meses, cuando salís seguís en Yoguineta. En general, lo que pasa como motivación humana es todo lo contrario. ¿Ah, sí? Sí, es todo lo contrario. Es muy fascinante. Es como que, en la historia de la moda están esos picos. Es como que después de la gran depresión, después de la guerra, hay lentejuela, pluma, brillo. No es un decir, literalmente, digo, se incorpora en la moda porque es casi como una sobrecompensación. Como un deseo que todo lo que no me tiré me lo tiro ahora. Ah, qué interesante eso, ¿eh? Sí, sí, súper, súper. Acá Carián Arato pregunta, ¿qué te imaginas como proceso de revinculación personal? Creo que va a ser, es una de las cosas que me parecen más interesantes de todas y más difíciles de prever. A ver, si bien yo trabajo en identificación de tendencias sociales, culturales y de consumo, no es, digamos, no es futurología, no es la bola de cristal, digamos. Son estas clases de patrones o de pulsiones o de tensiones sociales que uno puede analizar con una mezcla de sociología, de historia, etcétera. Y sí me parece que va a ser de lo más interesante de evaluar, porque creo que va a haber algo con la distancia social. Ustedes saben que la última semana hubo todo como un pedido de no llamarlo distanciamiento social, sino distanciamiento físico. Porque, bueno, las palabras significan. Sí, no son gratis. No son gratis. Entonces es como que si uno dice, un poco el pensamiento detrás de esto es que si uno dice, bueno, distancia social parece como que nos alejáramos como seres humanos, y en realidad no debería ser así, ¿no? Entonces hay un pensamiento con eso. Yo creo que vamos, es muy probable que vayamos a guardar distancias. Eso sí creo que va a pasar. Y creo que la, incluso ya se está viendo, la mirada del otro, cuando salís a la calle, mirarte con alguien, es como un temor al contagio muy fuerte. Hay una antropóloga que es una genia, era una genia, que murió hace muchos años, que se llama Mary Douglas, y que escribió un libro espectacular que se llama Pureza y peligro. Y lo que ella decía, tiene una frase que a mí me quedó muy grabada, que decía, donde hay suciedad hay sistema. ¿Qué significa eso? Es una frase espectacular. Mary Douglas es como, lo que les estoy diciendo es como si estuviera diciendo Freud para la psicología, eso es una grosa antropóloga mujer además, estudiando sistema de parentesco, una genia. Y esa frase, donde hay suciedad hay sistema, significa, por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿ustedes ponen los pies arriba de la mesa? Calzados o descanso. ¿Se ponen en nuestra sociedad los pies arriba de la mesa? ¿Queda bien? ¿Es correcto? No, es mala educación. Es mala educación, está mal. ¿Por qué? Porque los gérmenes, porque hay todo un sistema. El pie, vos vas, te lo pones, pisás la calle, pisás el exterior, volvés, y no podés, a donde ingerís, no podés incorporar un germen, o no deberías. Entonces hay un sistema, está lo que se tiene que ingerir y está lo que se tiene que expulsar, está lo que puede ingresar a la casa y está lo que tiene que mantenerse afuera. Y un profesor mío de Flaxo, que yo lo quiero mucho y lo admiro mucho, posteaba el otro día y decía, ¿qué picnic se debe estar haciendo Mary Douglas en el cielo? Y sí, porque imagínense, con esto, traes de la afuera el peligro. Total. Te lo podés comer, te lo podés meter en el ojo, no te das cuenta, no lo ves, es transparente. Entonces es como diría la gran Mary Douglas, donde hay suciedad, hay sistema, y creo que es probable que nos afecte en cómo nos relacionamos, porque en el contacto hay suciedad, hoy. Claro. Entonces es la máxima intimidad, el máximo peligro posible. Es un poco, la semana pasada alguien hablaba de un poco el cambio sociológico que generó el SIDA, ¿no? Cómo cambió políticas de encuentro sexual, de prácticas sexuales que sí se podían hacer o que no, y que bueno, que si esto dura mucho, es probable que besos, abrazos, ni hablar los argentinos con el mate, que ya de por sí era una especie de aportación sociológica para cualquier extranjero y horrorizado, es probable que cambie, pero creo que es como súper interesante de seguir mirándolo. Ustedes saben que existe una disciplina que se llama proxemia, que es el estudio de las distancias. O sea, seguramente les ha pasado a todas, a todos, no sé, trabajando con algún extranjero o viajando, que te parás a una distancia, o en un ascensor, o en un espacio cerrado, te parás a una cierta distancia. Y eso es algo que entra por socialización, es algo culturalmente aprendido. Uno no se lo enseña a los chicos cuando los estás criando, simplemente es así. Es la distancia a la que la distinta cultura separa, un individuo separa de otro. Y es probable que esta situación que estamos viviendo nos haga tener cambios en la proxemia, precisamente. ¿En qué nos parece aceptable tener como distancia física de otro? Si el otro es potencialmente fuerte de suciedad, peligro, contagio, enfermedad, y como diría Merida Glass, ponen evidencia al sistema. Mirá lo que dice Gaby, acá terminé, que está buenísimo. Me parece, las redes sociales para buscar pareja, ¿murieron? Yo diría que al contrario, o sea, me parece que todo lo que se puede virtualizar está siendo virtualizado. Y pero no tenés contacto. Ah, bueno, después será la creatividad, seguramente habrá nuevos modos de relacionamiento con esa motivación inicial de estar en contacto con otro. Pero yo diría que todo lo que es virtualizable, con sus peros y con sus limitaciones, va a seguir siendo lo, no creo que hayan muerto. ¿Cuál es el efecto que puede tener en los chicos, por ejemplo, este tipo de escolaridad? Qué sé yo, o sea, no quiero caer en algo como poco serio, ni hacer ninguna cosa de futurología, porque no es mi visión de cómo se investiga. Pero sí me parece que, entre otras cosas, esto también trae una reevaluación de los modos de aprender, de la virtualización sí, la virtualización no. Hay muchas cosas en el periodo de niñez y adolescencia que son bien viscerales y bien físicas, no son virtualizables. Y hacen al aprendizaje. Sí, y vos fíjate lo que dice alguien acá que totalmente, que hay muchos hogares que se están quedando afuera porque no tienen Wi-Fi, ¿no? Pero me habla, pero, a ver. Incluso, o a lo mejor hasta tienen, pero no tienen de una potencia de poder bancarse algo más virtual, ¿no? En el interior del país también pasa mucho. No, Jorge, y a ver, si querés como discusión sociológica más profunda, si bien es una voz muy parcial, porque, bueno, digo, lo que predominó un poco en el debate y en la discusión fue esta onda de, bueno, veamos, sobre todo al principio, este entusiasmo de veamos Netflix, desconectémonos, relajémonos, es esta cosa de que claramente que quedarse at home, digamos, de que quedarse en casa es un privilegio de clase. Primero porque no todo el mundo tiene casa, o sea, la verdad, lamentablemente, porque no todo el mundo tiene trabajos virtualizables, digo, me parece que otra cosa interesante sociológicamente que pasó es que desde los barrenderos hasta la gente que trabaja en supermercado, los cajeros, la gente que trabaja en las farmacias, los médicos, ni hablar, se puso como un poco al desnudo los huesos de la estructura social, lo que hace que una sociedad funcione, que una ciudad funcione, el barrendero no puede tener Wi-Fi virtualizar, y es indispensable, y lo necesitas. Entonces hay como toda, me parece, una retórica de los héroes, que son los héroes, pero después también tenés consorcios que te dicen si sos médico no entres a mi edificio. Exacto. Entonces lo aplauden a las 9 de la noche, pero después le ponen un cartel en el ascensor, no entres, porque tengo miedo que me contagies, pero al mismo tiempo reservamos un respirador, porque se me lleva a contagiar. Entonces, ¿cómo es? Aplauso, pero el sueldo no, y a los docentes virtualicen, pero no, y los padres diciendo, pero hay que pagar o no hay que pagar, hay que pagar igual si están todo el día en Zoom. Pero las clases, los docentes las tienen que hacer igual. Entonces me parece que, volviendo a tu pregunta número uno, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que no? La verdad es que se segmenta todavía más la sociedad. Entre los que estamos haciendo masa madre, y haciendo yoga y bajándonos aplicaciones, versus la persona que tiene que salir porque no es tercerizable lo que hace, porque no es virtualizable, porque tiene que ir a poner literalmente, ir a poner el cuerpo para que todos los demás podamos ser masa madre. Me parece que son esas tensiones estructurales, si querés, sociales del capitalismo, llamalo como quieras, que eventos como estos, que de repente se pone la realidad, se te pone la cotidianidad patas para arriba, te hacen, te obligan, mirar cosas estructurales que antes no hubieras visto. Entonces caen la volteada a todo, cómo se distribuye la tarea al interior del hogar, los repartos de poder, lo justo o injusto de tareas, de sueldos, de lo virtualizable, de los gaps que hay de acceso a la tecnología y a la educación. Todo.